No sabía de tristeza ni de lágrimas ni nada, que a mí me hiciera llorar. Yo sabía de cariño, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo vivía tan distinto a la bella, hermoso y muy distinto, lleno de felicidad. Yo sabía la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, yo no miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti mucho más de ayer, pero mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!